¡Gracias! ¿Llevarías delincuente a un amigo que te presta un disco y te aconseja para que lo escuches, eh? Pues parece que todo eso ha cambiado. Un grupo de mercadores se han hecho con el control y pretenden alterar el espíritu de la ley contra la propia Constitución y los derechos humanos. ¡Ahora todos somos culpables! ¡Todos somos labores y debemos pagar por ellos!